Buenas tardes a todo el país, saludos al mundo y bienvenido a República Dominicana al Maestro Pelusa, director fundador de la banda Caramba, una figura importante de la salsa de América Latina. No puede pasar por alto sin venir a República Dominicana y pasar por de extremo a extremo. Le seguimos, Maestro, en su carrera siempre desde el Grupo Nietzsche y para nosotros es un placer que esté compartiendo escenario en República Dominicana. Bueno, el gobierno de Estados Unidos emitió un comunicado pidiendo a los estadounidenses que abandonen Haití lo más rápido posible debido a la crisis política y social que afecta a ese país y además porque República Dominicana a las 12 de la medianoche de hoy va a cerrar toda la frontera con Haití si en lo que queda del día no detienen la construcción del canal sobre el río Dajabón o el río Masacre. Así lo ha advertido el presidente de la República, Luis Abinader, en una advertencia que giró el lunes a las autoridades haitianas. Este conflicto realmente amenaza con profundizar las divergencias entre Haití y República Dominicana. Hoy, uno de los funcionarios de la Organización de las Naciones Unidas dijo que República Dominicana tiene razón con relación a la polémica generada por la construcción de este canal en Haití. La idea es forzar a los haitianos a que cumplan los compromisos que han establecido con República Dominicana. Ocupamos la misma isla, pero tenemos idiomas y creencias, culturas diferentes, hasta la música. En consecuencia, lo prudente es que con lo que queda de Haití de gobierno se pueda llegar a un arreglo y los haitianos evitar males mayores. República Dominicana ha sido el país más solidario por la cercanía que tiene con los haitianos. Hoy, de Bahamas, de las Bermudas y de Jamaica, han expulsado haitianos que no lo quieren en ese territorio. Por cierto, el Partido de la Liberación Dominicana expresó su apoyo a todo tipo de medidas que pretenda preservar las aguas del río Masacre en la frontera por Dajabón. Este río nace en San Miguelito, San Miguel, allá arriba por Loma de Cabrera, en Dajabón. Y entonces cruza en 500 metros por territorio haitiano y retorna a República Dominicana. Varias medidas han sido anunciadas en caso de que los haitianos no cumplan lo prometido. La oposición se mantiene un poco observando la situación de crisis y conflicto que hay con los haitianos. Y en República Dominicana ya hay más de 12 mil soldados apostados en la frontera, artillería aérea y artillería terrestre. La idea es hacer que los haitianos cumplan los compromisos sometidos. En República Dominicana, desde el año 2017 a la fecha, han perecido en accidentes de tránsito 17 mil personas en esas labores. Señores, esos accidentes, la mayoría son por imprudencia personas borrachas, ebrias y otras circunstancias, manejo temerario y alta velocidad. Esto después de la entrada en vigencia de la ley 63-17. Y no hay duda que la acumulación de un parque vehicular que crece cada vez más y que no se sustituye es otro elemento que ha hecho, sobre todo el gran Santo Domingo, en una tierra de nadie. Y por eso las autoridades están advirtiendo a los conductores de vehículos que lo hagan con mucha prudencia. Eso es lo que amerita estas circunstancias. Prolongados apagones. Hoy, las empresas eléctricas llaman a la ciudadanía a que los que tienen alta facturación puedan acudir a Protecom a hacer sus reclamaciones del lugar. Pero mientras el hacha va y viene, usted tiene que pagar mensualmente el alto consumo que han decretado las EDES, EDE Norte, EDE Este y EDE Sur. Una situación irritante en momentos que las autoridades dicen que por el calor ha aumentado el consumo de energía eléctrica en República Dominicana. Hoy cayeron dos más delincuentes en el interior del país y en lo que va de semana suman 13 los que han caído al enfrentar a tropas de la policía. La delincuencia continúa, también la vigilancia policial y algunas que otras actividades que hace el Ministerio de Interior y Policía a los fines de tratar de pacificar los barrios y campos de República Dominicana. La inseguridad ciudadana, tema fundamental, tema 1A que el gobierno tendrá que enfrentar con todas las herramientas que consideres del lugar. Este es un país alegre, un país hospitalario y un país solidario. Por eso los antisociales no pueden tener espacio en República Dominicana. Hoy también fue descubierto un gran alijo de cocaína en uno de los puertos de República Dominicana. El narcotráfico sigue siendo otra amenaza, no solamente para República Dominicana, sino para toda América Latina. De donde por aquí hay sucursales de los grandes carteles de drogas de Latinoamérica. En ese sentido, hay que resplandar la Dirección Nacional de Control de Drogas que lleva a cabo una amplia batida en todo el territorio nacional, combatiendo los puntos de drogas y el microtráfico en barrios y campos de nuestro país. Esa es la situación. Se me fue Michael Miguel, pero en las próximas horas podría darse a conocer un acuerdo político entre Alianza País y el Partido Revolucionario Moderno. Aunque no dice en qué consiste el acuerdo, pero se ha establecido que será a los tres niveles. Nivel municipal, nivel congresual y nivel presidencial. Pero todavía las alianzas en cuanto al oficialismo están en fase de gestación. El próximo sábado, el presidente de la República seguirá arengando las tropas del PRM y va a la Arena de Santiago a encabezar un acto de promoción de sus aspiraciones a buscar un nuevo periodo a partir del año 2024. Eso es lo que pinta esta situación y esperemos que todo discurra con normalidad. Esa es nuestra parte por esta tarde. Sigan en Sintonía con Extremo Extremo. Nos vemos mañana. El segmento del Garrote Johnny Vázquez ha llegado a ustedes como una cortesía de Ortoimplante Centro Dental Dr. Cabral. Profesionales de la salud bucal y la estética dental esperan por ti con la mejor tecnología en Ortoimplante. En pantalla uno de nuestros especiales. En la actualidad, colócate tus implantes dentales sin cirugía y sin dolor en menos de una hora por solo 485 dólares. Estamos ubicados en la zona metropolitana, en la autopista San Isidro, en los jardines metropolitanos en Santiago. Ortoimplante. Hacemos que sonrías más.